Voy de petares rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas Cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron Un momento desolado Y digo adiós Cargale huele Vas al cielo más humano Mi sentir y mi cantar a ver toditos Se roja la vida, se plantará La vida, se plantará Que bello canta en toros Se roja la vida, se plantará La vida, se plantará Voy de petares rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas Cuánta pluma de poeta Cuando ojos se encontraron un momento desolado Venga Venga Oh, oh, oh Caio Vas al cielo más humano Y sentir y mi cantar Si, Señor Si, Señor Abila, Abila, Abila Abila, 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 Abila Y digo yo, vas regalándole al día, vas haciendo más mal, mi sentir y mi cantar. Sufro a mi lado, siempre en la vida, a mi lado, siempre en la vida. A mi lado, siempre en la vida, a mi lado, siempre en la vida, a mi lado, siempre en la vida. A mi lado, siempre en la vida, a mi lado, siempre en la vida, a mi lado, siempre en la vida. A mi lado, siempre en la vida. Mil gracias. 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 Mil gracias.